Ordenemos por favor, para que de esta manera también podemos apreciar un espectáculo y como lo estamos viendo Toto, muy organizado, muy organizado, con la participación del público guarochinado, con la participación del Toro Guamanripa, con el Torero Saúl de Lurín, ahí está el Torero Saúl, Saúl de Lurín con el Toro Guamanripa, en la comunidad campesina de Lupo, presente el día de hoy, Lupo con sus comuneros, Lupo con su precedente, Unfredo Cajaborinca, como debe de ser el día de hoy, presentará un Toro Guamanripa. Resigiosa comunidad campesina de Lupo, Lupo presente el día de hoy, con su precedente, Unfredo Cajaborinca, y se va preparando el Torero, el Torero Saúl de Lurín, Saúl de Lurín, se va preparando para el Toro Guamanripa, de la prestigiosa comunidad campesina de Lupo. ...de ser la participación, la colaboración, de la señora Rosa Ramos Cajaboringa. Rosita, usted viene directamente desde la comunidad urbana de Huaycán, gracias por tu colaboración, ...de veras, nos sentimos muy contentos. Así es, este Torito viene directamente pues de Zapatero, de Zapatero y de Andaraguaica, ...y para este Torito. ¡Vamos Torero! ¡Vamos, vayasito! Así es, Guamanripa seguramente ha llegado hoy día, ¿no? Por eso está un poco cansado, ...pero de todas maneras, ya, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver a Guamanripa, ...que viene directamente desde Amarahuayque. ¡Vamos Guamanripa! ¡Oye, Matador! ¡Vamos Guamanripa! ¡Vamos Guamanripa! ¡Vamos Guamanripa! Por favor. Hace ratos, le hemos... hacemos un llamado al señor Boro. Boro, por favor, acércate a la cadena de control. Jalalo, jalalo Si el Toro no quiere hacer espectáculos, no es que vaya A ver que ustedes lo guardan Si el Toro no quiere hacer espectáculos, no es que vaya No quiere hacer espectáculos, no es que vaya No quiere hacer espectáculos, no es que vaya la bondad, por favor, los hechos militares. ¡Ay! ¿Qué empieza a hacer? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos ahí Popis, parate, parale su toro. Ahí, como debe de ser. Vamos Torito, vamos Tripita. Vamos Tripita, vamos. Olé, 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 olé. Cuidado, Torito. Cuidado, Torito. Buena, Torito. A ver, de nuevo el tonito. ¡Muy bien, cuidado! Muy granditita, excelente la participación. El tonito viene de Guamanripa. El tonito viene de Guamanripa. El tonito viene de Guamanripa. ¡Chimborras! ¡Ahora sí vamos, payasito, payasito! ¡El payasito! ¡La tu cuenta, payasito! ¡Eso! ¡Vamos, payasito! 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 ¡Vamos, al centro! ¡Ole! ¡Por favor! ¡Por favor! Hacemos una rueda feliz Feliz Chumimonte Chavita, acércate un ratito para coordinar ¡Oye! Chava, por favor, si te estás... Cuidado, cuidado 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 ¡Vuena, vuena! Palmas para el payaso ¡Vamos, payasito! ¡Vamos, payasito! ¡Vamos, payasito! Vamos a entrar, cabrón, 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 cabrón. Vamos a entrar, cabrón. Vamos a entrar, cabrón, cabrón, cabrón. Vamos a entrar, cabrón. Vamos a entrar, cabrón, cabrón. Vamos a entrar, cabrón. Vamos a entrar, cabrón. Vamos a entrar, cabrón. Vamos a entrar, cabrón. A ver la trompeta para hacer el ingreso del toro. ¡Adelante! Ahora sí. ¡Uy, Matador! ¡Bueno Chirí presente! La prestigiosa comunidad patentecina de Bueno Chirí. ¡Eso! Y de esta manera... ¡Uy, Uy, Uy! ¡Estamos a levantar el Churicoto! La prestigiosa comunidad patentecina de Bueno Chirí, encargado de torear el popular... ¡Eso! ¡El popular taco! ¡Vamos a ser popular taquito! El taco patentecina de Bueno Chirí. Es la comunidad patentecina de Bueno Chirí. Siempre presente los eventos más importantes de que organiza su población patentecina. ¡Eso! 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 profesional no tiene menos de 25 años y un hijo de Luis González ¡Hola, querido Chocoto! ¡Ingresa con una bruna! ¡Ingresa! Ahí está también el torero el torero ¡Santo Clácer! ¡Un torero internacional! ¡Nueva el placer! ¡Nueva el placer! ¡Nueva la expectativa! Por supuesto la demanda respectiva ¡Ahí está! ¡Ahí estés! ¡A bones unido! ¡A bones unido! ¡A bones unido! ¡六 o tres! También nos saldrá bastante la presencia de nuestro amigo Choleto, Choleto y Pacho. Ellos se encuentran también acá, acá yo te conozco. Gracias Choleto y Pacho Pacho. Eso es todo. Gracias Choleto y Pacho. Gracias Choleto. Gracias Choleto y Pacho. Gracias Choleto. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre paso de frente cada vez que vengo, así que vamos a filmar un ratito Allá tiene unas ventanitas Debe ser por la erosión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos domingo de resurrección y acá estamos ahorita en Yauyos, Vizcas Están por celebrarse la fiesta, la procesión Este es el parque de Vizcas Todavía la gente no sale, ya pronto irán reuniéndose para empezar la procesión Son las 8 y 55 del día domingo Campanario Están en plena elaboración del arco floral El trabajo en conjunto de los pobladores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!